muy buenas a todos bienvenidos al huerto en casa una vez más gracias por estar aquí el día de hoy les vamos a enseñar un truco miren para tener básicamente flores infinitas en sus plantas si ven hasta aquí abajo saben que flor es igual a fruto en este caso este es un árbol de carambola de cerca de un año de edad este es un acodo aéreo si ven por eso es que está floreciendo rápido pero que utilizamos para que florezca así bueno desde ahorita les digo que no es ningún químico y que es un elemento que todos tenemos en nuestra cocina y que consumimos a diario y no es nada más que el café vamos a dar otra pequeña vista si señores estos resultados se obtienen con café y si ven las flores no acaban quisimos hacer el experimento en fertilizar estas dos semanas con café mientras a los otros no los abonamos si bien estos también están floreando porque tenían su reserva de nutrientes esperamos tener este mismo resultado en todos nuestros árboles si ven estos son los frutos siempre se quedan no todas las flores van a ser fruto más de algunas se va a caer pero pueden ver la diferencia entre la floración de este miren que si bien es muy buena no es exagerada como esta eso significa que vamos a tener quizás tres cuatro veces más frutos en este árbol aunque ven que todos todos dan porque se fertilizan siempre pero no le dimos con tanta frecuencia como este pero como fertilizar con café bueno es bastante sencillo vamos a elegir qué árbol será el día de hoy podremos fertilizar este pequeño así que síganme y les enseñaré cómo primeramente necesitaremos pozos de café el resto de lo que hayamos bebido el día anterior yo recomiendo que esté ya seco porque si está húmedo y lo dejamos directamente seguramente no lo esparzamos bien y quizás queremos hongos queremos hongos en nuestro ambiente así que vamos si ven este se nos vino con un par de semillas de sandía iremos donde el árbol que queremos fertilizar colocamos tratamos de esparcir por todos lados en este caso también nos sobrará un poco para este esparcimos como les digo por eso yo recomiendo hacerlo seco ya que queda aquí y cuando nosotros reguemos se esparcirá el solo y se absorberá ok así que en este caso me vuelven a seguir y regamos en este caso ya hemos ido por nuestra manguera regaremos un poco y si ven este se absorberá no quedarán cúmulos en la superficie y no tendremos hongos en nuestra tierra lo cual sería totalmente perjudicial para nuestros frutos así que bueno ya hemos fertilizado vamos a esperar los resultados esperemos que en las próximas semanas nuestros otros árboles de carambola estén así de floreados y quizás con frutos así de hermosos así que ya saben si les gustó el vídeo nos apoyan con un like se suscriben nos comentan que les pareció el vídeo nos dicen si ustedes ya conocían este truco para fertilizar con café no vuelvan a botar el café señores porque sirve para el huerto para todos nuestros árboles frutales los bonsais el romero la frambuesa los cítricos absolutamente para todo así que nos vemos en la próxima saludos